La Secretaría Jurídica está analizando observaciones ciudadanas que surgieron del borrador del decreto que prohibirá el porte, compra, venta y uso de armas blancas en la ciudad. Según la entidad, cuando se resuelvan estas inquietudes, el decreto será sancionado por el alcalde Peñalosa para su entrada en vigencia. Jessica Sedeño nos amplía. En total son 80 las sugerencias e inquietudes de los ciudadanos al decreto que busca regular las armas blancas. De todo tipo, jurídicas, sociales, técnicas, en fin, de la comunidad, las cuales se están evaluando por parte de la Secretaría de Seguridad y de la policía con el objeto de mirar cómo podemos expedir un decreto mucho mejor frente a un tema que nos atañe a todos como es la inseguridad y frente a los índices que se han mostrado en relación con este punto específico de Bogotá en la UPZ 80. Asimismo, el alcalde Enrique Peñalosa aseguró que se está impulsando un decreto de ley para que el uso y porte de armas blancas sea un delito castigado con cárcel. En Bogotá, 45%, casi la mitad de los homicidios se llevan a cabo con armas blancas. El tema es que ha sido tradicionalmente difícil sancionar a los que portan armas blancas porque alguien puede decir que es que está cortando piña, pero lo que nosotros queremos es que se convierta en un delito y estamos con el señor fiscal general llevando esta propuesta más al Congreso, portar el arma blanca en ciertos sitios. Una cosa es cortar piña y otra cosa es tener un puñal en Transmilenio. La administración Peñalosa espera firmar el decreto en próximas semanas para que se puedan combatir de mejor manera delitos como el hurto, los homicidios, las lesiones personales, el hurto a celulares y bicicletas. Y cientos de personas.